La Comisión Nacional del Agua informó que un canal de baja presión que se localiza sobre Tabasco y Chiapas, aunado a la entrada de aire marítimo tropical proveniente del mar Caribe, favorecerá el desarrollo de lluvias moderadas dispersas en la península de Yucatán, lluvias fuertes en Chiapas y Oaxaca, así como puntualmente muy fuertes en Veracruz. Advirtió que una zona de inestabilidad que se extenderá desde el noroeste hasta el occidente de la República Mexicana, asociada con el flujo de humedad proveniente del Océano Pacífico, generará nublados densos con lluvias de moderadas a puntualmente fuertes con actividad eléctrica en el noroeste, el norte y el occidente del país. Indicó que la entrada de humedad de ambos océanos mantendrá el potencial de lluvias de moderadas a puntualmente fuertes en el sur y el centro del país. También subrayó que continúa la onda de calor en el norte y el noroeste de la República y que se pronostica que las temperaturas superarán los 35 grados Celsius en diferentes estados del país. En el pronóstico de lluvias máximas, indicó que el Sistema Meteorológico Nacional prevé intervalos de chubascos con tormentas muy fuertes en Veracruz y Chihuahua e intervalos de chubascos con tormentas fuertes en el Distrito Federal y los estados de México, Tabasco, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Durango, Guanajuato, Hidalgo y Puebla. Informó que se prevé lluvia moderada con chubascos aislados en Colima, Michoacán, Nayarit, Sonora, Campeche, Yucatán, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas, mientras que en Baja California Sur, Tamaulipas, Quintana Roo, Aguascalientes, Coahuila y Nuevo León se pronostican lloviznas o lluvia ligera. Por último, Conagua señaló que las lluvias máximas de las últimas 24 horas, medidas en milímetros, se registraron en Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Estado de México y el Distrito Federal. Para nuestra visión, Gerardo Espinosa.